Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza del futuro un cierto esperado Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en la tormenta Un poco cerca de las casas Para arriba Acá donde directamente estaban los palos de mantelina Tantas de olvidar las lágrimas que lloraste Que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro un cierto esperado Puedes tener paz en la tormenta